Quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte todita la verdad que eres la luz más hermosa de todas las que ya haya visto jamás Quiero tocarte, quiero besarte, quiero perderme contigo cada instante Quiero llevarte muy lejos, muy lejos, muy lejos y todo el de amarte Desde el primer momento en que te vi Un intenso sentimiento de magia estalló dentro de ti Quiero elevarme hasta el cielo junto a ti Y bajar despacito volando, volando otra vez hasta aquí Para decirte, quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte todita la verdad Que eres la luz más hermosa de todas las que ya haya visto jamás Quiero tocarte, quiero besarte, quiero perderme contigo cada instante Y llevarte muy lejos, muy lejos, muy lejos y todo el de amarte Música Quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte todita la verdad Que eres la luz más hermosa de todas las que ya haya visto jamás Quiero tocarte, quiero besarte, quiero perderme contigo cada instante Y llevarte muy lejos, muy lejos, muy lejos y todo el de amarte Desde el primer momento en que te vi Un intenso sentimiento de magia estalló dentro de ti Quiero elevarme hasta el cielo junto a ti Y bajar despacito volando, volando otra vez hasta aquí Para decirte, quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte todita la verdad Que eres la luz más hermosa de todas las que ya haya visto jamás Quiero tocarte, quiero besarte, quiero perderme contigo cada instante Y llevarte muy lejos Música